Aprendamos a solucionar, a compartir, a expresar, a amar. Aprendamos a vivir. Esto es Zona Positiva, con Lupita Venegas y Meche Covarrubias, a través de Zona 3, 91.5 FM. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Zona Positiva, a través del 91.5 FM, Zona 3. Soy Meche Covarrubias y qué alegría poder estar en compañía de todos ustedes, a través de esta frecuencia. Y bueno, pues les deseamos un feliz, feliz inicio de semana, inicio de mes patrio. Bueno, qué rápido se pasa el tiempo, Lupita, ya septiembre. Ay, Meche, no, de verdad que este año se me ha ido como agua. Tenemos unos meses al aire, porque empezamos casi con el año. El 15 de enero arrancamos Zona Positiva y pues ya son unos meses para cerrar el año. Estoy impactada. Pero también muy gustosa, porque son muchos los radioscuchas que se han ido uniendo a nuestras redes, no solo redes sociales, sino también a nuestras actividades. La verdad, estamos sumamente agradecidas. Ya en Facebook sonán más de 20 mil en la familia. Queremos que sean 30 muy pronto, 30 mil. Pero muy padre, porque somos como locos que estamos a favor de lo positivo, a favor de lo mejor, a favor de esta convicción de que si nos enfocamos de modo positivo en la vida, salimos adelante también de modo positivo. Así es que muy felices contigo. Son las 12 del día con 6 minutos. Esto es Zona Positiva dentro de Zona 3 en el 91.5 de FM. Y el día de hoy vamos a abocarnos a un tema de educación. Muchos de ustedes nos escriben o nos llaman sugiriéndonos temas o planteándonos situaciones de vida. Y la gran, como que son dos grandes bloques. Hay una, muchas dudas y muchos deseos de mejorar la relación conyugal. Mucho es los temas de cómo mejoro mi amor en pareja. Pero también muchos son las preocupaciones por los hijos. ¿Qué hago con mis hijos? Y muchas veces las broncas vienen de que no sé para qué estoy educando. Por eso hoy queremos dar respuesta a esta pregunta. ¿Tú para qué educas? Esta mañana hablé con una señora que me decía, Lupita, estoy desesperada y entre llanto y pena. Me contaba como una de sus hijas tiene por novio a un darqueto y se está vistiendo de negro y está perdiendo comunicación con la familia. Está sumamente preocupada. Otro de los hijos está con problemas de adicciones y pues no sabe cómo ayudarle. Consume alcohol, pero ya no basta el alcohol. Comenzó con marihuana, luego coca y luego no sé qué más está metiéndose su hijo. Y la verdad es que vamos por la vida así como con estos dolores que nos causa el ver que nuestros hijos, en lugar de caminar al éxito, están caminando a los vicios, al fracaso. Y gran parte del problema viene de que los padres de familia no tenemos un objetivo claro y no sabemos para qué educamos. Y hoy vamos a dar respuesta a esto. ¿Para qué educas tú? ¿Cuál es tu misión como educador, como papá, para el éxito o para realmente la felicidad y la virtud? Y eso estaremos platicando el día de hoy. Y bueno, ¿para qué educamos? ¿Para qué educamos? Esa sería la pregunta que te planteo. Mamá, papá, que me escuchas, ¿te has fijado una meta? ¿Has dicho por qué quieres educar a tus hijos o para qué? Algunos traen a sus hijos como para que los acompañen en la vida nada más. Algunos es como sienten que es un derecho y pues tener un niñito al cual atender. Algunos dicen es que quiero que sea feliz, pero no saben cómo, ¿no? Algunos dicen, bueno, si hace tiradero, pues hace tiradero, pues así son niños. En fin, hay muchas cosas. Para hablar un poco de este objetivo de tu educación, me gustaría introducir con el mito de Heracles o Hércules, que es el mismo personaje, ¿no? Heracles llega a un momento de su vida en que tiene que discernir qué camino va a tomar. Llega a la adolescencia y tiene que definir, a ver, hacia dónde me voy a dirigir. Pero es muy curioso lo que pasa con él y tal vez a ti, papá y mamá, te esté pasando eso ahorita. Tú que tienes una disyuntiva, ¿cómo voy a educar? O tienes la duda, por ejemplo, en la sexualidad. Tus hijos empiezan con esas inquietudes y no sabes hacia qué valores los vas a dirigir. O tus hijos empiezan con las inquietudes de qué carrera van a escoger y no saben si irse por una que les da mucha lana o por otra que les encanta, pero que va a ser para vida mohemia. ¿Cómo educar? Bueno, tenemos que partir de un principio. El hombre se deja atraer por la comodidad. Todos tendemos a la zona de confort. Elegimos sin pensar lo que implique menos esfuerzo, menos compromiso. Y para optar por lo que nos construye, necesitamos tener convicción, tenerlo claro, discernir las consecuencias de nuestras elecciones. Tú puedes inclinarte por lo fácil o por lo que te conviene. Con frecuencia entre tus elecciones, lo que más te cuesta es lo que más te conviene. Con frecuencia así es. En la mitología grecia se enseña este principio con la historia de Heracles o de Hércules. Él era joven, se encuentra en esta encrucijada de la vida y aparecen dos diosas en su camino. Una de ellas, Minerva. Y la otra es Venus. Y cada una plantea una realidad totalmente diferente. Minerva le señala el templo de la fama al que va a llegar por medio de la virtud. Le va a decir, en este camino es pesado, es difícil, vas a sudar la gota gorda, pero vas a llegar al bien. Y vas a llegar finalmente a la fama, ¿no? A una fama muy sanamente ganada. Pero la segunda diosa es Venus. Venus viene toda coquetísima, ya te la puedes imaginar. Y se le adelanta a Minerva y se le presenta a Hércules y lo quiere seducir. Y lo hace a través de los placeres efímeros, ¿no? Ella le dice, mira, esto es lo que conduce a la felicidad, vino, mujeres, placeres, ¿no? Y le hace sentir que hay un camino muy fácil. Que aquí se envicia tantito, pero pues este camino es fácil, se la pasa bien. Heracles comprende que el camino del esfuerzo lleva a la dicha. De hecho, cuando le pregunta a ella, ¿cómo te llamas? Dice, pues yo soy la diosa de la felicidad, pero mis enemigos me llaman la diosa del fracaso, ¿no? Pero son mis enemigos, ¿no? Yo soy la mera mera. Bueno, él comprende que el camino más corto y fácil te engaña. Y se te proporciona un placer, pero ese placer es efímero, se va pronto. Te va a provocar arrepentimiento y llanto. Y Heracles o Hércules en esta encrucijada toma la mejor decisión, toma el camino de la virtud. Tú como padre o como madre tienes la misma tentación a lo largo de tu vida como educador. Tus hijos tendrán la misma tentación. ¿Me voy por lo fácil o por lo que me conviene? Como padres de familia, pues fácil es regañarlos, fácil es reprenderlos, fácil es ponerles castigos y ya sin mayor análisis o reflexión. Pero tenemos que partir primero de a dónde quiero educar. A ver, si quiero que mi hijo sea feliz, que lo normal es que todos lo queramos, Meche. ¿Cómo creo yo o en qué creo yo que consiste la felicidad? Hay papás que dicen, este niño va a ser un fregorazo, ¿no? Con estas palabras, ¿y por qué? Porque voy a hacer que sea, porque sabe mucho matemáticas y se lo voy a poner en un trabajo en donde gane mucho dinero. Y está perfilando a su hijo para un éxito en lo material, en el dinero. Tú para qué educas, para que sea feliz con lo material, para que gane, gane, gane dinero y crea que con eso hace feliz. Hay familias enteras, Meche, que sufren, porque ahí hay un hombre bueno que quiere a su familia, pero que cree que darle lo mejor es darles dinero. Entonces son hombres que se dedican a trabajar, 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 producir para tener mucho y darles mucho de lo económico a sus hijos. Pero resulta que los hijos ya no quieren más de lo económico, quieren convivir, quieren sentir un abrazo, quieren sentir el apoyo de que en los problemas tienen un padre que los protege y los defiende. Pero muchos no tienen esto, ¿por qué? Por una idea equivocada de lo que es hacer felices a los hijos. O sea, ¿realmente tú educas para que tus hijos sean felices? Sí, en la gran mayoría de los casos es así. El problema es cómo crees que se consigue esa felicidad. Y sobre eso vamos a estar platicando en esta emisión de Zona Positiva. Así es, te dejamos estos comerciales para la reflexión, ¿no? Y tú, ¿cuál es tu visión de la vida? ¿Es como Minerva, no? Es esta visión de la virtud, del esfuerzo, de la conquista. Yo creo que es como tú dices, lo que vale la pena. Bueno, ahorita que está tan de moda el maratón, ¿no? Correr maratones. Todos los famosos runners, que se dicen runners, pues entrenan un montón, ¿no? Y cada maratón es un reto para ellos y es mejorar una marca y mejorar la técnica, la alimentación, todo, ¿no? Sí, disciplina. ¿Qué estás fomentando? ¿Tú eres como Minerva, que busca la virtud? ¿O estás inculcando en tus hijos la visión de Venus, no? De la Macarena también, ¿no? De darle alegría a tu cuerpo, Macarena.